Vamos a iniciar con esta frase que se ha convertido en tendencia, ahora así se le llama, cuando algo causa gran impacto y se comenta mucho en las redes sociales. Y esta tendencia ya lleva varios días, ¿cómo y en dónde surgió esta frase pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que seguramente usted ya dio por anotado o se enteró a través de redes sociales del famoso fuchi caca? De esta frase que habla de algo, es un, no sé cómo decirlo, pero es para, quiso decir algo feo. Y para no usar a lo mejor palabras muy ofensivas, el presidente recurrió a estos vocablos que son más bien así como muy ñoños, el decir fuchi caca, ¿no? Que al final tampoco se ve muy bien que un presidente de la república los esté repitiendo. ¿Esto dónde pasó? Déjeme decirle que pasó en la alcaldía de Milpaalta, en la Ciudad de México, el pasado domingo 9 de febrero, durante un diálogo que tuvo el presidente con el pueblo náhuatl de esta demarcación. Estaba hablando de la corrupción y los corruptos, este tema recurrente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado y sácale que se aviente la frase del presidente. Este es un momento, lamentablemente es un momento vergonzoso, lo puedo decir, o es un momento embarazoso que marcará la presidencia de López Obrador. El usar estas palabras que, como le digo, son ñoñas más que otra cosa. Así lo dijo el presidente. No se mencionaba ni siquiera la palabra, ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando y no sólo eso. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. Lo que me preocupa que el presidente lo haya dicho de esta forma, como le digo, como si estuviera hablando con personas que no tienen la suficiente capacidad. Pero me preocupa más ver la reacción de las personas y cómo le aplaudieron. Si nos ponemos a pensar un poquito, que es un ejercicio que, hay que decirlo a algunas personas, se les dificulta. No fue ningún chiste. Y ahí va a quedar como una marca indeleble, como esos momentos que trascienden la historia, el famoso fuchicaca del presidente López Obrador. ¡Gracias!